Faltar a los buenos principios que te enseñaron tus mayores. Padre, es que yo no tengo a nadie. ¿Cómo? ¿Y tus padres? Yo me quedé en un vacilo. Sí. Pero, ¿y tu educación religiosa? ¿Las monjitas no te enseñaron principios de pureza, de virtud? Sí. Las hermanitas me enseñaron todo eso. Y yo quería ser buena. Yo en ningún momento quise olvidarme de esos principios morales que ya me inculcaron. Padre, créame, yo quería hacer las cosas bien, bien hechas. Pero bueno, fui débil. Fui débil y se me olvidó todo eso. Padre, perdóneme. Perdóneme. ¿Te arrepientes de tus actos? Sí, me arrepiento. ¿Aceptas tu culpa? Sí, acepto. ¿Te retractas? ¿Prometes no volver a caer en pecado? Padre, por favor. Póngame usted la más dura penitencia. Pero no me pida eso. Mi hija. Yo no puedo ser hipócrita. Yo no puedo engañarlo. Mire, yo le ruego que... que ore por mí. Que ore mucho por mí. Que pida mucho, mucho por mí. Mire, usted sabe cuál es mi más ferviente deseo. Venir aquí, ante Dios con el hombre que amo. ¿Para qué? Para que no unas para siempre. Mamá. ¿Por qué tú no quieres que papá sepa que esa señora estuvo anoche aquí para verte y hablar contigo? ¿Quién es ella? Porque ustedes estaban discutiendo. Alfredo, te dije que era un asunto privado. Que a ti no te debe interesar. Te pedí que no te metieras en eso. Supongo que tú no me concedes ese derecho. En definitiva, yo no soy realmente hijo tuyo. No saques eso a relucir. Bien sabes que me duele. Y a mí me duele que tú siempre me excluyas. Pero, todo ser humano tiene sus secretos. Estoy segura de que tú no me lo cuentas todo a mí. Sí, está bien, está bien mamá. Mira, yo admito que entre tú y yo existan secretos. Y también entiendo que entre una madre y un hijo hay cosas que no se dicen. Por pudor, por delicadeza. Y muchas veces también para no herir. Pero nunca, nunca, entre marido y mujer puede suceder eso. Porque los va a separar definitivamente. Pero Alejandro no tiene por qué importarle. ¿Qué pasa? ¿Por qué discuten? Ah, nada, papá. Tú sabes que mamá y yo siempre tenemos ese pique perenne. Y esa elegancia. ¿Para dónde vas? Te explico. Voy a honrar Tertulia con unos amigos. Unos compañeros. Qué bien. Oye, ¿y por qué, por qué no te llevas a mamá contigo? ¿Ah? A tu mamá no le gustan mis amigos de la parándula. Hasta luego. Conchale, mamá. Yo los veo tan fríos, tan distantes. Y te juro que no entiendo por qué. Si yo sé, me consta que ustedes se gustan, se quieren. No entiendo esa actitud tan negativa. En un matrimonio hay etapas. Hay altas y bajas. Yo insisto. Yo insisto, mamá. Yo insisto en que ustedes tienen que cambiar esa rutina que llevan todos los días. Olvidarse del trabajo, de la atención, de las responsabilidades, de la lucha por la vida. Hace bien, hay que hacerlo, mamá. ¿Por qué no se van? ¿Por qué no toman una vacación? Y se van juntos y la pasan bien. Mira, no, no quiero que estés dirigiendo mi vida. ¿Pero por qué hablas de tu vida como si fuese una cosa independiente, que no tiene nada que ver con nada? Tu vida es mi papá, tu vida soy yo, tu vida es mi hermana. Se supone que esto es un hogar en que nos queremos y vivimos en armonía. Está bien, Luis Alfredo. Perdóname, mamá, perdóname, perdóname. Pero es que estoy preocupado. Estoy muy preocupado. Yo los quiero mucho a los dos. Entiéndeme, por favor. Mi papá es el mejor padre del mundo. Es mi mejor amigo. Es tan complaciente, tan, tan, tan todo. En cambio, tú eres tan autoritaria, tan difícil, tan dura. Por eso es que discutimos. Pero yo te lo debo todo y estoy consciente que te debo todo. Es más, yo te quiero como si fueras mi verdadera madre. Luis Alfredo, yo no entiendo esa inquietud tuya. No sé por qué debes preocuparte así. Todo está bien. Yo trataré de tomarme unas vacaciones cuando pueda. Pero hazlo ahora, antes de que sea demasiado tarde. ¿Pero por qué debo apurarme? ¿Por qué? ¿Por qué se pudo, Luis Alfredo? Pero es que no te das cuenta, mamá. Ah, mira. Alejandro... Alejandro se molesta a veces. Y, bueno, él sabe que yo estoy muy ocupada y debe ser más comprensivo. Pero en realidad, a pesar de nuestras diferencias, él y yo nos queremos. Nos queremos. No va a pasar nada. No va a pasar nada, hijo. Tú no tenías derecho a decirle que yo no estaba. Claro, muy cómodo y muy bonito de tu parte, ¿ah? Por un lado, recibiéndole el dinero al hilo. Y por el otro lado, esperando ansiosa las llamadas del señor. Y yo tengo que salir corriendo a pasarte las llamadas. Pues no, chica. Yo de alcahueta no tengo un pelo. Tú lo que eres, una entrépida. Mira, además, no es problema mío. Deja que yo le deje el favor y le respeto. Bueno, bueno, ¿qué es lo que pasa? Parecen perros y gatos todo el tiempo peleando. Es que yo no soporto tanta desvergüenza. Tanta sinvergüenza. ¡Ay, no, no! No vas a caerlo tú, escupidez. ¿Ah, sí? ¡Ay, no! Estás mezclando. ¿Aló? ¡Ay, amor! Un momento. Es para ti, ¿sabes? ¿Aló? Hola, mi niñez. ¿Te pones a mi? Sí. Es que me da una mía, chica. Tú sabes lo que es que el niño viene a traerle dinero y ella se pone fúrica porque yo no le pasé la llamada al señor. Pero ya está, sobra. Lo que les tengo que contar. Mijita, te puedes quedar con Lino. Es todo tuyo. Y si también quieres el dinero, te lo puedo dar. Miren, ojita, me... ¡Eh, eh, eh! ¡Epa, epa! Vamos a ver, ¿cuál es la noticia que nos tienes ahora? Entérense, mi amor. Alejandro Ascaño me llamó para decirme que ya me consiguió el apartamento. un apartamento para mí solita. Me voy a instalar, mi amor. Bueno, yo me voy a vestir porque ya viene a buscarme para irlo a ver los dos solitos, ¿sí? Ay, qué emoción. Un apartamento a propiedad horizontal. ¿Segurito que es a tu hogar? Como yo lo merezco. Ahora sí es verdad que me quedé fría. ¡Ay, Dios! Bueno, cuéntame, ¿cómo te fue? ¿Te confesaste? Sí. ¿Y qué pasó con el cura? Me fue bien, me fue bien. Y menos mal que fue con un cura que yo no conocía. Porque si se trata de uno que vive en el asilo, ¿no te imaginas? Me hice muerto de la vergüenza. Fui muy sincera, Zora. Claro, así fue más fácil plancharle la situación. Ay, Zora, mira, yo tengo un problema. ¿Cuál? La píldora. ¿La píldora? Sí. Bueno, estoy muy preocupada porque yo he tratado de evitar el riesgo de quedar embarazada, de traer un hijo fuera del matrimonio. Sí, pero entonces... Bueno, era medio de mucha pena y yo fui a la farmacia y yo me compré una cajita. ¿Y? Bueno, que... La máxima autoridad de la iglesia prohíbe la píldora. Y yo soy católica. Hay que ver que tú eres bien ridículo de verdad, Darío. ¿Por qué no te cambias y te pones un trajeballo? No, no traje. Ah, pero eso no es problema. Yo el locker lo tengo lleno de trajeballos. Te presto uno. No, Luis Alfeo, gracias, no te molestes. Pero es que yo... no me siento mucho en ambiente aquí. Me siento un poco cortado. Yo vengo porque tú me invitas, porque tú insistes, pero de verdad, me siento fuera de lugar. Es como... Es como... como cucaracha en baile de gallina. Cristina, Cristina, Cristina. Cómo me gustas. Qué onda. Voy a ver qué haces cuando aparezca Marión. Bueno, ya veré. Yo no me voy a marcar la vida por eso, olvídate. No voy a dejar de vivir lo que estoy viviendo, hermano. Qué va. Voy a comprar un refresco, ¿ok? Sí. 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 Sí.